Muere el exfutbolista Omar Trujillo a los 44 años de edad fue un exfutbolista mexicano que se desempeñaba como defensa. Debutó en el deporte del balompié en el Club Monarcas de Morelia 1998, y tras el triunfo del equipo comenzó a ganarse el cariño de los aficionados. Años después se migró a las filas del Atlas, y luego Tigres y se retiró jugando en la Liga de Ascenso en Toros de Celaya.